La ambulancia, si bien es cierto, es una ambulancia nueva, que va a ser donada en este caso por Consorcio Camisea, es una de las tres unidades que ya está prácticamente comprada y la ambulancia ya está aquí en Pisco. Es una ambulancia nivel 2, que nos va a servir de bastante ayuda en lo que es la labor diaria que es del bombero. Si nosotros sabemos últimamente los incendios, a diferencia de otros años, se han reducido ya, más que toda la información que ya tiene la población, lo que sí es accidentes, accidentes vehiculares que tenemos casi a diario, es en las cuales ya últimamente nos estamos especializando mucho más y para ello contamos con técnicos, profesionales en temas de primeros auxilios, contamos también con enfermeros y médicos también con las cuales nosotros podemos comunicarnos para poder atender una emergencia de gran envergadura. Y esta ambulancia para eso no va a servir, es una ambulancia nivel 2, está mucho más equipada para poder atender emergencias de casos más críticos. ¿Cuáles por lo menos, un ejemplo? Por ejemplo, tiene un herido grave con fracturas expuestas, más, hasta tiene un desfibrilador manual que nos puede servir para poder hacer una resucitación cardiopulmonar en sitio, en el momento de un caso de emergencia. ¿Eso es para resucitar a una persona en caso de algún paro cardeal? Así es, para el caso de un desfibrilador manual, el cual nos puede servir bastante para eso, la cual no contamos, a menos nunca hemos tenido esta compañía y en esta viene, y eso nos sirve bastante. ¿Cuál es el tema de los costos, un aproximado del costo de repente de esta ambulancia? Mira, no tengo el costo exacto, pero me imagino que debe estar entre 70 mil dólares, 80 mil dólares, una unidad de estas de acá, ¿no? Promedio, de estas no tengo el costo exacto, ¿no? Más o menos. Hoy día la hemos visto por fuera, porque esta ambulancia está hermética y está sellada por el tema del, para entregarla, ¿no? Como debe de ser. La has visto, sabemos que la has visitado en la misma planta, en la Plaza Petrol, y cómo te sientes que ya, por fin, se va a entregar en los próximos días esta nueva unidad. Sí, justamente, ya he tenido la oportunidad de poder visitarla y verla, ¿no? En estos momentos está en trámite la documentación para poder hacer la transferencia de la Plus Petro hacia el Cuerpo de Bomberos, pero es una muy bonita ambulancia, está sellada, está completamente equipada, ¿no? Y no hay visitas, sobre todo, ¿no? Y es lo que, como te digo, cero kilómetros. Nos va a servir un montón. Es una alegría inmensa poder encontrar con una ambulancia por primera vez, ya que, como sabemos, todas las unidades que nosotros tenemos ahorita son del año 85 y muchas de ellas no aguantan en reparación menos de seis meses o un año hasta máximo, ¿no? Que es la que ahorita la tenemos todas en el taller de reparación y para que salga está demorando. En cambio, con esta unidad, nosotros nos va a elevar un 99% las emergencias que podamos tener, más que todo en la parte, ¿no?, de accidentes vehiculares. Bueno, en este caso, esto de acá del tema de la Plus Petro, bueno, nació ya en el año 2009, si no me equivoco, ¿no?, la decisión de poder hacer una donación, ¿no?, para el tema de compras de nuevas máquinas, ¿no? Como te digo, ya que es una empresa muy grande, ¿no?, transnacional prácticamente, ha dado el inicio de poder comprar esta máquina, ¿no? A la vez, también, yo sé que hay otras empresas, muchas más grandes también, las cuales tendrían que también aportar de otra forma, ¿no?, porque al final de cuentas el beneficio es para la población y también es para ellos, ¿no? Imagínense un desastre. Tenemos empresas petroquímicas, tenemos empresas metalúrgicas, las cuales, si pasa algún desastre, ¿quiénes van a ir? Los primeros que vamos a hacer son los bomberos. ¿Tenemos ahora con tu gas, Sandra? Tenemos ahora con tu gas, ¿no? Entonces, las empresas están creciendo en Pisco, entonces, por ende, también tiene que ir acorde con el tema de equipamiento, no solamente de maquinaria, es equipos para protección del personal. Nosotros somos voluntarios, si bien es cierto, somos voluntarios, tenemos todas las ganas, pero de ganas no podemos también hacer mucho, tenemos también que protegernos, ¿no? Bueno, tenemos las unidades que había, yo recuerdo que eran tres unidades, una de rescate, una de apagar incendios y una médica. ¿Qué pasó con esas unidades? Nosotros hicimos un reportaje que ya tuvieron que llevarlas a reparación. Ahora, ¿cuál es el destino de esas unidades? Bueno, las unidades que teníamos, justamente hay una médica también que también está en estos momentos en Lima, en reparación. Esperemos que nos llegue en esta semana, ¿no? Bueno, pero como te digo, la garantía no es mucha, porque son máquinas muy antiguas, ¿no? Lo vamos a también poner al servicio de reparación conjuntamente con la que viene, que nos va a servir mucho también, ¿no? Y en el caso de la unidad autobomba, que está en la Gino, que teníamos nosotros, también está en reparación, está con el motor abajo. Entonces, eso por lo menos tenemos un mes para que pueda repararla. Igualmente, desde el año 85, o sea, la reparación no creo que dure mucho, porque si nosotros tenemos también las pistas acá en Pisco, están, pero no, al menos a los exteriores, no ofrece mucha garantía para estas máquinas, ¿no? Ahora, la rescate que tenemos, en este momento las tenemos mal logradas prácticamente. No hay presupuesto para poder, ¿cómo se llama?, arreglarlas por el momento, por parte del cuerpo, ya que hay otras compañías en las cuales también tienen máquinas mal logradas y le están dando prioridad, ¿no? Y ahí le tenemos el rescate mal lograda, o sea, no sé, habría que tratar tanto de hacer gestiones de repente contra esas empresas para que nos puedan ayudar de repente a arreglarlas, ¿no? Y mientras tanto, se pueda comprar en un momento una nueva, que es lo que realmente necesitamos, al menos contar con las que ya tenemos, ¿no? Sí, también, este, Hugo, ¿hay fechas de entrega de estas maquinarias nuevas que va a ser la empresa privada? Sí, el tema de la ambulancia, ya, como dijimos, ya está acá, estamos esperando las dos máquinas más, que son una camioneta 4x4 y un tanque de agua de 3.000 galones, ¿no? ¿Una cisterna? Una cisterna, es una cisterna de agua, no es una autobomba, o sea, hay que aclarar bastante eso, ¿no? Es una cisterna de agua, no es una autobomba, que nos va a servir bastante, ¿no?, para apoyo cuando venga la autobomba que están reparando, ¿no?, para poder ya no carecer de agua en el momento de un incendio. Estas máquinas nuevas que van a ir al Plus Petro, esperemos que en la primera semana de junio, de junio ya estén las tres acá, o sea, esta semana que viene ya viene la camioneta, ¿no? Y estoy tratando de ver la forma de que quizás nos pueden ir adelantando estas dos máquinas, pues ya se está haciendo la documentación, y el otro, el tanque de 3.000 galones, va a demorar un poquito porque para poder, no es cosa de que solamente va a la Plus Petro, compra las máquinas y listo, ya están acá, no. Hay que cumplir con ciertas especificaciones técnicas, normas técnicas, las cuales tienen que tener una unidad de bomberero, o sea, no es cosa de comprar una máquina y listo, ya es un tanque de agua y la pasamos, no. Hay normas técnicas, especificaciones técnicas, las cuales tienen que cumplir, y por las cuales tienen que pasar muy rigurosamente, para que puedan ingresar al cuerpo de bomberos, si no, no pueden. Entonces, eso es lo que también, de alguna forma, nos está demorando un poquito las entregas de las máquinas, ¿no? Nosotros tenemos que asegurarnos que esas máquinas tengan las garantías correspondientes para poder ofrecer un buen servicio a la población. En unos incendios en otras ciudades que hemos visto y hemos visitado, el agua a veces la almacena en una piscina, y esa piscina, la máquina comienza a bombear el agua para pagar el incendio. ¿Vendrá con eso o de repente también ustedes requerirían eso? No, esta cisterna también es otra satisfacción más, que esta cisterna viene con una piscina, la misma capacidad de los 3.000 galones, que en 3 o 2 minutos, si no me equivoco, llega el tanque y vacía esa piscina y el tanque está regresando de vuelta por otra camionada más de agua. Mientras tanto desde la piscina, con una autobomba, nosotros podemos seguir trabajando en un incendio. Entonces, por esa parte es una situación grande, ¿por qué? Porque nos va a liar bastante, ya no vamos a sufrir de agua, definitivamente. ¿Dónde faltaría la autobomba? En estos momentos realmente nos faltaría una autobomba, y una autobomba no baja de 1.200.000 soles, y una autobomba nueva, porque como les dije, la autobomba que tenemos ahorita, la reparamos y de repente no dura un año, y nosotros como bomberos la cuidamos. O sea, si supiera la población, qué tanto nosotros cuidamos nuestras máquinas, de tal manera que es como que, creo que menos cuidamos, en otro lado, más cuidamos las máquinas, porque qué nos puede decir eso, más cuidamos nuestras máquinas de bomberos que nuestros propios carros. ¿Por qué? Porque eso nos salva de vida a nosotros y les va a salvar la vida a la población. Porque una máquina, una máquina defectuosa, nos chocamos y, como dice Dios, adiós bomberos, ¿no? Por eso digo, para esta compañía necesitamos una nueva autobomba. Y eso también ya espero el apoyo, más que todo, de las autoridades, ¿no? Las autoridades y las empresas, las grandes empresas que se pongan la mano al pecho y digan, señores, voy a apoyar a mi compañía de bomberos porque va en beneficio primeramente de la población y segundo, en beneficio de ellos mismos como empresa. Y, por ende, el tema de la seguridad, ¿no? Si en caso sucediera algún desastre, ¿no? De alguna de las empresas que tenemos acá son de gran envergadura. De repente, voy a echarle flores a la empresa privada, pero creo que es un ejemplo a seguir para que las demás también no digan, no, vamos a apoyar de una vez por todas a los bomberos de Fisco. Claro, sí, definitivamente es un ejemplo a seguir, ¿no? Y es un ejemplo a seguir no solamente por esta empresa, también pongo ejemplos ya en otras partes del país, regiones, alcaldías que están comprando máquinas nuevas a su compañía. Son los mismos alcaldes los que están gestionando, están yendo a la cabeza, los mismos jefes de regiones, presidentes de regiones que están yendo a la cabeza para poder comprar máquinas nuevas para sus compañías. Y yo quiero que eso lo tomen como principio, como ejemplo, para que también, de una vez por todas, también las autoridades pongan un poco más de empeño, ¿no? De poder comprar una nueva máquina para esta compañía y más que todo también implementar, más que todo, el tema de equipos de protección personal. Como usted ve, los equipos también viejitos y así parcharitos salimos. Aquellos profesionales, jóvenes, ¿no? Que quieran postular a este glorioso Cuerpo General de Bomberos voluntario de Perú, ¿no? Y ser parte de nuestra familia bomberil, ¿no? Para poder ayudar a nuestra población. Es simple, vienen, se presentan, les pedimos unos requisitos que nosotros vamos a ir pidiendo poco a poco y para que puedan entrar a una escuela y prepararse para ser bomberos y poder ayudar a la población, ¿no? Muchas gracias. Ok, muchas gracias a ti, Carlos. Las puertas de los bomberos están abiertas y ya sabemos ya, autoridades, por favor, pónganse de una vez ya al alto, ¿no? Que una vez ya por todas apoyen a los bomberos, no solamente de esa empresa que es un ejemplo, pero las demás también, de una vez por todas. Muchas gracias, adelante.